Miren, te estoy buscando muchacha para que te bañes, no tienes loco ya, oye. Cuando cinco en la mañana y no te alaba una nalga, oye, no voy a interesarme. Pégale, sobrino. Pégale, sobrino. ¿Qué es eso ya? Pégale, sobrino. ¿Quieres que te cante? Pégale, sobrino. ¿Quieres que te cante? ¡Vamos! Pégale, sobrino. Lo siento. ¿Pégale, sobrino? Es que me sé que tengo muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!